Muy buenos días, muy buenas tardes, amigas y amigos de YouTube. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, en su casita, en su trabajo. Pues deseo que hayan amanecido muy bien. Pues yo aquí también, dando gracias a Dios por un nuevo día que nos regala, por un año más que nos ha permitido empezar. Pues en este día vamos a preparar, a dorar más bien un cacao. Bueno, nosotros le llamamos cacao y le llamamos maní. Lo vamos a dorar. ¿No se llama maní? Y ahorita les voy a mostrar cómo lo estoy preparando. Bueno, amigas y amigos, aquí lo tengo yo ya, miren. Ya lo tengo con fuego. Ya lo estoy aquí. Aquí les voy a decir lo que le he agregado. Le he agregado sal. Eso rojo que se ve ahí es chile. Salsa de esta. Le hemos agregado de esta salsa, salsa picante. Y le hemos agregado sal. Aquí vamos a dejar que se dore un poco. Para que, porque este maní así crudo es un poco blando. Y cuando ya está, cuando ya está, esto ya está de punto de comérselo, se pone crujiente. A nosotros le llamamos maní. O cacahuate, cacahuate. Todo esto que se lo ve aquí es sal. Esto ya está tronando. Porque ya se está, ya se está dorando. Este, este, este cacahuate con, junto con una pepitoria, también que se hace igual, de la misma, se hace el mismo procedimiento. Esto, es algo bien típico del Salvador. Y aquí, algunas personas le llaman el chicle chalateco. Pero, pepito, ya no tengo por eso, solamente estoy haciendo el cacahuate. Y aquí, algunas personas le llaman el chicle chalateco. Y aquí, algunas personas le llaman el chicle chalateco. bueno ya lo voy a seguir mostrando cómo nos queda esto bueno como miren aquí ya está esto ya dando casi su punto ya empezó a dorarse solo lo vamos a bajar un poco la llama para que no se nos arrebate miren esto ya está bastante doradito vamos a probar este vamos a apagar ya el fuego porque esto ya ya se cocinó antes que nos queme bueno así miren nos quedó este este cacao o cacahuete cacahuate miren solo se le quita la cáscara y ya se come pero también como lleva sal y chile se puede comer así como está miren miren saluditos y bendiciones a cada uno de ustedes nos vemos en un próximo vídeo si dios lo permite hasta luego un próximo vídeo un próximo vídeo